Compadre no te vayas porque te voy a enseñar como hacer los bugs ahora en adelante Eso si que es otra onda Ey ya sabes el comentario que no tenga like de una con el Paz Ey ya sabes si eres nuevo sígueme para que puedas participar papito Ey ahora si para la bola para hacer los bugs ahora necesitamos dos carros El Jeep o este carrito Tuk Tuk o el carrito moto como le llamen Y lo que hay que hacer papito es cuadrarse aquí de esta forma papito Miren lo dejamos aquí tu compañero tiene que manejarlo darle reversa Meterte aquí papito luego tiene que saltar hacia adentro Luego volteamos a Santino para que para ayudar a meter acá a nuestro compañero Claro que si hacemos la misma vaina vamos de reversa el se mete para allá salta hacia adentro y listo Yo me devuelvo con Santino papito y así es que tienen que hacer los bugs ahora en adelante papito Con estos dos carros el Jeep o claramente el carrito Tuk Tuk Así que ya sabes papito porque las lanzaderas ya no sirven Mira el otro mira el otro ve Mira el otro ve haciendo el bug también con las paredes Vamos a ver Ya no le salió Gustavo Bueno papito sígueme si quieren más bugs Bueno papito sígueme si� hubiera más embut�ura Vamos a ver